Pero en un tema así, no cualquiera jala. La conductora de Sale el Sol, Paulina Mercado, alertó a sus fans este miércoles 15 de noviembre luego de dar a conocer a sus seguidores que le tocó enfrentar una lección de vida, un tumor en la cabeza. Poco a poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza, me van a operar prontísimamente. Asimismo, destacó la importancia de tener a Juan Soler apoyándola incondicionalmente desde el día uno que le dieron el diagnóstico, ya que no solo su pareja sirvió como apoyo moral, sino también económico. Se ha hecho cargo de sus resonancias magnéticas y demás citas con el médico. Tú me has ayudado a soltarlo a Paulina, llora Paulina, está cañón Paulina, puedes recargarte en mí. Además, contó una anécdota que para ella simbolizó los actos de servicio en una relación madura. El día que fuimos al hospital súper temprano, te morías de hambre y no desayunaste. Por otro lado, Paulina reconoció que la enfermedad nos pone en una situación terriblemente dura de sobrellevar y enfrentar. Es por ello que admira la dedicación de Juan Soler. En un tema así, no cualquiera jala, ¿sabes? Y tú te has portado divino conmigo. Y entre risas, también confesó que cuando le preguntó a Juan si la querría, si se quedara pelona, él con sentido del humor le dijo que obviamente que sí. Claro, no te preocupes, yo te compro una peluca. Y pese a que aún no dio detalles sobre este tumor, lo llamó tumorcito y anunció que pronto entrará al quirófano, lo cual la hace sentir frágil y con miedo. Es una operación, amor, que sí me da miedo, ¿eh? Porque si te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás. También afirmó que esto no ha sido una ruptura para ellos. Al contrario, han crecido como pareja y se ha sentido apoyada por el actor. Y con lágrimas en los ojos aseguró que se mantiene muy positiva, con la confianza de que todo saldrá bien. Cabe mencionar que estos dos tortolitos se conocieron en el programa Sale el Sol, donde comenzaron siendo amigos, pero la rutina y salidas junto a sus compañeros del set hizo que se acercaran un poquito más. Fue así como en diciembre de 2022 fueron captados muy cariñosos en una tienda de autoservicio. Y días más tarde confirmaron su romance en plena transmisión del matutino. Aunque meses más tarde, Juan Soler abandonó el programa para retomar su carrera en la actuación, pero su relación seguía intacta pese a la distancia. Y bueno, en otros temas te cuento cómo la supuesta amante de José Manuel Figueroa cuenta los encuentros que tuvo con el cantante a espaldas de su prometida. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!